Los nudos, los nudos, mami, los nudos. A ver, a ver el perito. Ya sé que no te gusta. Ya sé que no te gusta esto, papá. Ya sé que no te gusta, mamita. Ya sé que no te gusta. ¿Estás enojado? ¿Por qué no a mí te estás cepillando? ¡Ay, pobre Cucu! ¡Ay, pobre Cucu! Bueno, a ver cómo quedó, Cucu. A ver cómo quedó. ¡Ay, qué modo! Quieto, Cucu. Quieto, Cucu. No te quiero sacar un ojo. Quieto, quieto, los pelos. Los pelitos, Cucu. Quietito, quietito, que después en el video no se te ve la carita. La gente te quiere ver tu carita. Déjame sacarte estos de acá. Tistejito no, tistejito no. Pero, Cucu, te mueves mucho, Cucu. Así no se te pueden cortar los pelos. Cucu, te quedás quieto. ¡Ay, Cucu! Ni sé si te puedo filmar. A ver los pelos de acá arriba también. ¡Ay, Cucu! Todo te mueves mucho, Cucu. A ver. ¿Y las orejas? ¿Qué hacemos con las orejas? También hay que cortar un poco los pelos de las orejas, Cucu. Quedate quieto, Cucu, que después tampoco querés que te vayan a cortar en la peluquería. Ahora vamos a ir a dar una vuelta en bici y vamos a ir hasta la puerta de la peluquería, que no va a ningún perro, que es domingo. A ver si te vas acostumbrando un poco. ¡Ay, Dios mío! Así no se te puede cortar el pelo. A ver, a ver, ¿cómo estás? Eso tan hermoso, porque, 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 porque. Eso tan hermoso, porque, porque. Te amo. Ya sé que no te gusta que te cepille, pero mira cómo quedaste de mosito, mira cómo quedaste de mosito. ¡Es una galletita! ¿Querés una galletita? ¡Mmm! Ahí te doy. ¿Por qué te potaste tan buenito? ¿Por qué te potaste tan buenito? Una galletita te vea, no, no, pero sentadito que me aprecia. Sentadito acá, sentadito así te vean, así. Bueno, no sé, no sabe, no sabe, no sabe. Tienes que aprender. Oreja de burrito, levántate. No hay luz. Un desastre este video, mami. Este video fue un desastre. Todos tus pelos en el piso, los pelos de Cucu. ¿Qué es esto, Cucu? Ni sé si te estoy filmando, mira, con eso te digo todo. Hasta luego, chicos. Ay, me agotás, Cucu. Tenés los bigotes largos, también te tengo que cortar los bigotes. Bueno, dentro de un rato.